Con la presencia del Ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez y la congresista Piedad Córdoba se inauguró la nueva área de urgencia del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar. Una inversión de más de 15 mil millones de pesos, una de las áreas de urgencia más grandes del país, 107 camas, actas para atender adultos, para atender niños y para atender mujeres embarazadas. Fue sumado a una inversión de más de 5 mil millones de pesos que permitió dotar completamente esta importante sala de urgencia y adaptada a todas las especificaciones técnicas exigidas por el Ministerio de Salud para la prestación de este servicio de urgencia. Bueno, fue una inversión de más de 15 mil millones de pesos, todo este trámite y el proceso constructivo inició post-pandemia y hoy es una realidad. Agradecerle también al Ministerio de Salud por todo el apoyo que ha brindado para sacar este importante proyecto adelante y seguimos trabajando por este hospital. Realmente se han demostrado las inversiones, hoy la cara del hospital es completamente diferente. Hoy nos encontramos al día con el Hospital Rosario Pumarejo de López. Entre los años 2022 y 2023 hicimos los pagos de más de 6 mil millones de pesos de no PBS y población vulnerable no cubierta en el sistema y al mismo tiempo certificamos el marco de una auditoría y gestionamos más de 17 mil millones de pesos de población migrante. Hoy, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta. Yo le pediremos al señor Ministro de Salud todo el apoyo y el compromiso para cancelar la gestión y el trámite que tenemos pendiente de más de 31 mil millones de pesos de población migrante que se necesitan para cubrir los pasivos laborales del Hospital Rosario Pumarejo de López. Acompañé mucho este proceso con Mumagénico, que es además mi amiga de hace mucho tiempo. Fue pues mucha la incidencia que hicimos para lograrlo con el gobierno nacional y pues me invitan como congresista y pues estoy aquí porque creo que este tipo de obras, este tipo de realizaciones, no solamente hay que difundirlas, sino que hay que continuar haciéndolas. Entonces, yo quiero mucho a Valledupar, yo he estado de alguna manera muy ligada a Valledupar y pues a pesar de que he estado un poco delicada de salud, esta es la primera salida que hago por fuera de Bogotá. Claro, no, y el gobierno nacional aquí hizo una inversión muy grande también y yo creo que, como me lo dijo ayer el Ministro de Salud, están en la vida y en el interés de hacer más inversión aquí. Tengo entendido que aquí hay cuatro hospitales más en muy malas condiciones y el objetivo precisamente es ese, que se mejore para que puedan prestar un buen servicio de salud. Nada se gana usted con avanzar claramente en la prestación del servicio, si los sitios donde se presta el servicio son inhabitables, inhóspitos, sucios, carentes de todo progreso. Yo sí creo que es importante y creo que vale la pena que aproveche para que el ministro haga más inversión. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.